La colección que estuvo teniendo Dolce & Gabbana Kim Kardashian A que no sabes qué color es, no te lo imaginas Costó unos 78 mil dólares Diamonds are girls' best friends Hola, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordate que te suscribes a mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte mis amores En el video de hoy Vamos a estar abriendo varios de mis regalos Porque fue mi cumpleaños Esta servidora que está aquí cumplió 35 años Ni yo misma me lo creo la bola de año que tengo ya ¿Y cuándo fue que yo empecé en YouTube? Yo empecé en YouTube en el 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Llevo como 6, voy para 6 años ya en YouTube mis amores Y soy muy pero que muy feliz aquí con ustedes Pero déjenme de bla 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 Y vamos a empezar a lo que vinimos Que fue a ver pacotilla Así que busca el refresquito Las palomitas y el juguito Que nos vamos a divertir Cantidad, cantidad, cantidad Vamos a empezar con el primer regalo mis amores Este regalo me lo estuvo haciendo mi mamá Y es nada más y nada menos que de la tienda Nieman Marcos Pero la marca es David Webb Yo le voy a estar poniendo unas imágenes de la cena Que nosotros estuvimos yendo mis amores Donde conocimos más sobre esta marca Miren esta belleza de anillo Que me compró mami por mi cumpleaños Ella obviamente se compró unos anillos Y unas cosas más grandes Ustedes saben como ella es David Webb mis amores Tiene una historia tan pero tan bonita Él desafortunadamente murió muy joven Pero su empresa ha seguido creciendo creciendo Y tiene para mí ahora mismo Una de las prendas más cool Y como que va a sostener su valor Durante muchos años es David Webb Así que mami muchísimas gracias por este regalo Es como si fuera un huevito de dinosaurio No sé me está entrando el poder de Daenerys Targaryen Ahora mismo está demasiado demasiado bonito Y tiene como unos pinchitos Así que puchis si te portas mal Este que está por acá fue un regalo de mi esposo Ustedes saben que mi esposito bello y hermoso Él me consiente muchísimo muchísimo Así que de la casa Louis Vuitton ¿Qué ustedes creen que él me estuvo comprando? Una carterita Así mismo A que no sabes qué color es No te lo imaginas Es una carterita negra Y es de la nueva colección de Louis Vuitton Esta carterita me gustó muchísimo Se parece a las Petite Malet Que vemos anteriormente Pero tiene como un diseño un poquitico Yo diría que más urbano No sé Ustedes díganme ahí cómo la ven Me encanta esto Porque se ve como que es súper tosco Así como que fuerte, varonil Ay no sé Lo veo como empoderado totalmente La cartera se llama Petite Malet NV12M Nanogram Dios mío Qué nombre más largo tú tienes Tiene tremendo buen espacio Obviamente trae esta tirita Que es súper larguita también Para que quizás te la puedas poner Hasta en crossbody Yo en lo personal creo que La voy a estar utilizando en crossbody Porque me gusta como se va a ver No sé si me va a gustar mucho así Aunque esta cadena me encanta No se la pienso quitar Aunque me la ponga de crossbody Miren qué buen espacio Tiene la cartera adentro Es como un mini baúl Que es como se llama ella en francés Petite Malet Obviamente tiene esto Que es muy insignia De todos los baúles De lo que es la casa Louis Vuitton Las esquinas están muy Pero que muy bien protegidas Miren Con estos de metal Todavía no le he quitado unos reinitos Se los voy a quitar prontamente Y si es una cartera ¿Qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! En esta casa no cabe más gente Este que está por acá También de la casa Louis Vuitton Me lo estuvo regalando Mi amiga Mimi Ustedes saben que yo amo Las cosas de miniatura Y miren lo que ella me estuvo regalando Es una libretica Miren qué linda Pero también es un llavero Es un charm Ustedes saben que yo amo Amo decorar todas mis carteras Y miren es un librito Mírenlo ahí El librito Ay no Demasiado bello Y tiene una plumita Pero no se vayan a pensar Esto aquí es un imán Miren También el bucket Miren Tiene hasta líneas Y todo Y no Aquí pienso escribirle Las cartas de amor al puchi Déjame escribir algo Ay la cadera Me hizo escribir muy raro Pero se entiende Lo que les escribí Este regalito Lo amé muchísimo De hecho ya quiero Enganchárselo a mi cartera Ay no Muy lindo Yo amo las cosas chiquiticas Yo amo vivir en miniatura Ustedes saben que acá en el canal Tenemos varios episodios De casitas miniatura Porque yo amo Amo hacerlas Esta cajita que está por acá Fue un auto regalo Que yo misma me hice Es de la marca APM Monaco Yo lo estuve viendo Y me encantó Miren que bonita la caja Súper buena presentación Con su lacito Y todo Y dije Sabes que Esto es un buen auto regalo Que yo me quiero hacer Y me gustó muchísimo Miren esta belleza De collar Son como si fueran Ustedes han comido anteriormente Gummy bears Esto como es que se dice eso en español Miren que cosita Tan hermosa Esta Viene con unas perlitas también Pero me pareció Tan pero tan cool Y a mi me encanta Ponerme este tipo de cadenas Como con otras cadenitas más Y hacer como que Tres niveles Y esta se va a ver Demasiado bella Ya viene Lo que es El summer Por ahí El verano Así que estos colores Me parecieron Demasiado demasiado hermosos Como se ve Está demasiado lindo Verdad Yo imagino que está muy hermoso Y déjenme decirle que pesa Esto es de buena calidad Esto es de buena buena calidad Este que está por acá También fue un auto regalo Mis amores Y es Unos guantes De la colección Que estuvo teniendo Dolce & Gabbana Kim Kardashian De hecho Yo me perdí La presentación Que hubo aquí en Miami Que fue tremendo Fiestuki Súper lindo Por la inauguración De esta nueva campaña De Dolce & Gabbana Kim Kardashian Porque la hicieron El 28 de marzo Y ese día Era mi cumpleaños Y yo me la pasé En la playa Y esto pesa Un matrimonio Mal llevado Lo bueno es Que no te tienes Que poner prendas Ni nada Porque ya las prendas Vienen Y esto es muy Muy Kim Como pueden ver Dice Kim Dolce & Gabbana Ay Dios mío Esto aún no suena Como un sonajero Yo todavía no sé Con qué yo me voy A enganchar esto Pero Más o menos Para que tengan Ay esto me da como Un look así De los 1950 Muy Marilyn Monroe Miren esto Diamonds are Girls best friends Tienen un costo De 2.995 dólares Más taxes Eso fue lo que estuve Pagando por estos Guantecitos Que no sé Para dónde Me los voy a poner Pero yo me los voy A enganchar En algún lado Literal No te tienes Que poner prendas Con esto Ya uno está vestido Ay me siento Así como Iron Man Déjenme abajo En los comentarios Qué ustedes creen Con qué ropa Esto me va a venir bien Porque Yo me los compré Porque era mi cumpleaños Y dije Qué lindo están Diamantes King Kardashian Match made in heaven Una ¿Cómo se dice match? En español Una combinación Hecha En el paraíso En el cielo Estoy dejando Los mejores regalos Los más caros Para el final Espérense Les cuento Les cuento que este año Los regalos Más caros Me los estuvieron Haciendo Mi mamá No Mi mamá No me regaló Nada caro Me los estuvieron Haciendo Mi papá Y mi esposo Que combinado Hacen más de 100 mil dólares Vamos a empezar Con la casa Hermes Ustedes saben Que yo soy loca Con la casa Hermes Mis amores Y siempre Se los he dicho Es una inversión Pero buenísima Buenísima Una inversión Buenísima Buenísima Todo lo que tú Compres del mes Puedes estar segura Que le vas a ganar El triple Y a veces Hasta cuatro veces De hecho Se estuvo vendiendo Una cartera Hermes Hace poco En dos millones De dólares Y a mí Me han ofrecido Carteras Hermes De segunda mano Por 200 mil dólares Y yo digo ¿Qué? Mi esposo Me estuvo Comprando Por mi cumpleaños Esta sorpresita Y es Una Mini Kelly En el color Ver Comic Es un nuevo color Que tiene ahora Esta casa De Hermes Ay no Díganme algo De esta belleza Yo estoy enamorada Enamorada De este color La cartera Le estuvo saliendo Como unos 34 mil dólares Mis amores Y ahora mismo Si yo la quisiera vender La pudiera vender Por unos 109 mil 106 mil Como siempre El llavecín Que lo puedes Dar para acá Y lo abre Estas carteras Yo cuando las he utilizado Nunca las utilizo Cerradas Porque si no Es un poquitico Incómodo Para utilizarlas Yo siempre dejo Esto Lo que es Estas dos Las dejo Un poquitico Abiertas Y ya Voy entrando Y sacando Lo que necesito Ay no Yo estoy enamorada Enamorada De esta cartera Miren La cinta Pero a mí En lo personal Me gusta llevarla Así En la manito Ay Miren Por dentro También es verde Como siempre Con sus cuatro cositas Aquí para que se pare Y no se caiga Aquí tengo Miren Aquí te ponen Cómo cuidarla Es como que Su certificado De nacimiento Y como les dije Es una cartera Que desde que salí Con ella de la tienda Ya le estaba ganando dinero Si tú las tienes Como inversión Como las tengo yo Es importante Que guardes Su cajita Porque en un futuro Cuando las vayas a vender Mientras más original Tú la tengas Más va a valer Y bueno Ahora sí Vamos al regalo De mi papá Que el regalo De mi papá Costó Unos 78 mil Todas Creo Con tax O sin tax No sé Muy bien Primero me dijeron Mentira Me dijeron Que no me lo habían Comprado Y que No Se lo vendieron A otra gente No sé qué Y yo tenía Mi corazón roto Pero no importa Porque yo sabía Que en algún momento Quizás me iba a llegar Pero sí me lo habían Comprado Por mi Cumpleaños Dios mío Lo que pesa Esta caja Es una caja De Bulgari Y adentro De la caja Bulgari Vamos a encontrar Mi regalo Que es Nada más Y nada menos Que El reloj Serpentine El reloj Serpiente O serpentina No sé A mí eso de serpentina Me suena como Cuando yo iba a cumpleaños Que uno Hacía así Y salían Los espantasuegras Y este mío Es de doble vuelta Miren Qué hermoso Queda Tiene diamantes La esfera en negra La esfera en negra Mis amores También Siempre que vayas A comprar un reloj Te aconsejo Que lo compres en negro Porque las esferas en negra Siempre guardan más Su valor Es decir Valen un poquitico más Y cuando las vayas a tener Que vender en un futuro Si lo tienes que vender Algún día Pues ya sabes Que tienes una mejor inversión Y yo estaba loco Por tener un reloj Así como Más fino Yo tengo Un Richard Mille Yo tengo Un Pate Filet Tengo un Hugo Boss Es un Hublot Tengo un Hublot Tengo un Rolex Tengo un Cartier Yo tengo muchos relojes Pero Ah y tengo Un Chanel Hermoso 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 Que es uno de mis relojes Más caros De perlas Pero no tenía ninguno Dorado así Fino Y delicado Así que este reloj Me vino como anillo al dedo Para todas mis galas Y todas mis andanzas Me encantó Y por último Pero no menos importante Tenemos estas dos bolsitas Y ahora Yo no me acuerdo Quien me regaló esto Déjame esto Yo no me acuerdo Pero sí sé Que son Ah sí 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 Esto me lo regaló mi esposo Esto me lo regaló mi esposo Ya me acordé Ya me acordé Son unos anillos Y estos anillitos Son para el dedo meñique Miren esto Qué chulería Son dos barrilitos Y se mueven y todo Uno rosado Y uno azul Ay no sé si pueden ver El efecto de que se mueve Pero está muy promulento Ay miren No les había dicho Acá mi reloj Tiene una piedra Creo que es un rubio Uy sí me compró esto Ven Este tipo de cositas A mí me gusta utilizarlas Así Ustedes ven esta cadenita Que me queda aquí pegada Entonces yo me pusiera Esta Que es la del ojito Así como el Evo eye Para que me proteja Miren Y caería como aquí A mí me encanta Utilizar este tipo De piezas así Y Pushi también Me estuvo comprando Este anillito Que también Es un anillito Para los dedos Meñique Yo no sabía Que eso era una moda Me acabo de desayunar Pero miren Qué bonito queda Me parece Súper Súper cool Déjenme ver si me puedo Poner la cadena Espérense Miren Así es que yo Lo utilizaría Y quizás me pusiera Hasta uno más A mí me encanta Ponérmelo como que En diferentes tipos De tamaño Y miren Qué bonito Se ve el anillo Ay no Está demasiado bello Yo estoy feliz Feliz Como una lombriz Con todos estos anillitos Y ahora que he descubierto Que los dedos meñiques También se llevan anillos Ya me verán Llena de tarecos Y tarequitos Porque si a alguien Le gustan los tarecos Y las prendas Es a mí Y estos Estos Yo creo que Yo los voy a utilizar Juntos No sé No creo que los voy a utilizar Nunca separados Vamos a terminar este video Porque ha quedado Largo 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 Como del tamaño De un maja Y nunca mejor dicho Un maja Mis amores Es una serpiente Es una culebra Como quieran llamarle Espero que les haya gustado Este video Como a mí Me ha gustado Hacerlo Para ustedes Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado